Listo, amigos. Entonces, gracias también por conectarse. Yo creo que no es que yo sepa tanto, pero lo poquito que sé, me gustaría también compartir para ayudarnos y evitar más adelante un trabajo doble o triple. Adelante, apoyamos. Así que adelante. Está bien. Entonces, miren, yo les comparto aquí. Permítanme abrir mi Word antes de compartir la pantalla. Entonces, aquí está el tema, está la pregunta, están ya las ecuaciones. Aquí hemos trabajado las ecuaciones. Está la búsqueda general. Está aquí el componente y las palabras. Aquí hemos hecho ya, por ejemplo, el establecimiento de criterios de inclusión y exclusión. Todo eso ya lo tenemos que haber hecho porque en base a eso vamos a hacer la búsqueda. Entonces, mira, aquí está el detalle. Lo que yo más o menos quiero mostrarles y que esto es importante a considerar. Por ejemplo, aquí al llenar esta última tabla, la matriz de revisión de artículos, es importante que no solo le pongan ustedes la base de datos de donde se obtuvo el artículo, que es lo que la profesora nos ha dicho, ¿no? Si no, además de la base, pongan el link de donde lo sacaron el artículo. Esto es clave. Porque si ustedes no copian esto, el URL, cuando lo quieran encontrar, puede ser una confusión, ¿no? Entonces, este URL, cuando ustedes lo copian aquí, además de la base de datos, que va a ser importante, ¿ve? Yo lo voy copiando así, Scopus, ScienceDirect, Cielo, ¿no? Palmet. Entonces, esta base, este URL, es lo que yo quería mostrarles que también tiene que estar en el Mendeley, porque cuando uno sube al Mendeley, no siempre aparece la, el URL del artículo. Por ejemplo, ya, este es el Mendeley. Vamos a abrir aquí cualquiera. A ver este de acá. Entonces, mira, cuando abres, tienes que darte cuenta que aquí el URL aparezca. Mira. ¿Están viendo aquí? Sí, sí, Pastor. Ya, esto normalmente, mire, yo voy a subir ahorita uno manualmente, y ustedes van a ver que no lo sube. Ya, voy a subir un artículo, voy aquí a ScienceDirect. Vamos a imaginar, a ver, vamos a imaginar aquí que a mí me interesa este artículo. Este de acá. Efectos de la psicología. Ok. Mira. Mira. Entonces, ver PDF. ¿Me avisan si están viendo la pantalla? Sí, sí, Pastor. Sí, sí, sí estamos viendo. Entonces, mira, voy a hacer solo un ejemplo. Vamos a imaginar que este artículo es de mi tema. Lo voy a descargar. Ya, lo voy a descargar aquí a mi carpeta, donde yo estoy guardando todos mis documentos. Doctorado. Aquí está. Eh, listo. Artículos, filtrar. Ok. Lo guardo. Ya lo tengo allá. Este de acá. El primero. ¿Ven que estoy en el Mendeley ahora o no? Sí, sí, Pastor. Ya. Entonces, mira, voy a agregar el archivo que bajé. Agrego. Importar desde mi computadora. Aquí está. Es este. Lo subo. Está cargando. Listo. Ya terminó. Ya lo tengo aquí. La Dinomina. Mira. Ya lo subió. Pero vean ustedes. Lo voy a abrir. Y miren aquí. El URL no aparece. ¿Se dan cuenta? Está vacío. Entonces, ¿qué hago? Voy a mi Word. Ah. Yo tengo que copiar aquí el URL primero. Entonces, de nuevo, voy a abrir acá. Este es el URL. Copio acá. Control C. Voy a mi Word. Lo copio aquí el URL. Y ahora sí. Ese mismo. Voy a Mendeley. Y ahí nomás ya lo copio. Acá el URL en el Mendeley. Que está vacío. ¿Ve? Entonces, le voy a poner acá el URL. Listo. Ahora sí. Ya tengo el DOI que está aquí abajo. Y tengo el URL. Entonces, allí ya no va a haber ningún problema. Porque ya tengo completito los datos. Y lo he subido correctamente al Mendeley. El artículo. Además, que yo lo tengo aquí en mi tablita de Word. ¿No? Todos los datos. Pastor, para que usted tenga su Mendeley. Tiene que inscribirse en esta página. Ya. Ah, sí. Simplemente. Es gratis. Es gratis. Simplemente te creas tu cuenta. Y te va a aparecer así. Mira. Te voy a mostrar aquí. Espérame un segundo. Voy a cerrar esto. Ya. Entonces, tú te inscribes. Y acá tú vas haciendo carpetas. Mira. Por ejemplo. Tú puedes armar aquí las carpetas que quieras. Doctorado. Yo le he puesto. Dentro del doctorado tengo ejercicio físico. Estrés laboral. Libros. Primer artículo. En este caso, yo estoy trabajando en la carpeta de mi primer artículo. Después, tú puedes agregar acá abajo, dice, para agregar otra carpeta. Entonces, aquí yo voy a poner segundo artículo. Cuando comience a trabajar el segundo artículo. Segundo. Artículo. Aquí. Listo. Ahí está. Mira. Segundo artículo. Y así vas agregando. Tercer artículo. Entonces, simplemente tú te inscribes en Mendeley. Descárgalo. Lo instalas primero en tu computadora. Ya. Y luego te va a pedir crear una usuario y contraseña. Entonces, si tú quieres hacerlo, lo haces con el correo de la UPU. Y pones tu contraseña y ya tienes tu cuenta. Esto es una cuenta, ¿no? Es una cuenta. Tú ingresas. Tú ingresas ahí. Y ahora sí. Te va a salir. En la parte de arriba te va a salir igual que el mío, ¿ve? Pero abajo te va a salir agregar ya carpetas. Entonces, vas agregando y le vas poniendo el nombre que tú quieras. Acá yo le voy a poner otra vez. Tercer artículo. Tercer artículo. Entonces, ya está. Mira, tengo mi primer artículo. Tengo segundo artículo y tercer artículo. Cuando comience a trabajar el segundo, ya todo lo voy guardando allá. Por ahora, todo lo estoy guardando en primer artículo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Tú le puedes poner el nombre que desees. Entonces, cuando tú vas a agregar el archivo a Mendeley, te ubicas aquí en primer artículo, en tu carpeta, y recién pones Add New, a juntar un nuevo. ¿No? Y ahí te va a decir importarlo desde la computadora, lo ubicas donde lo has guardado en tu carpeta, lo jalas y lo va a subir. Y ahí agregas el URL, como ya te enseñé. Usted está guardándolo en PDF, ¿no, Pastor? Claro, todo PDF, exacto. Tú lo descargas, vas aquí, todo aparece en PDF, ¿no? Generalmente. Sí, sí, sí. Entonces, ahí lo descargas, lo guardas en tu computadora, copias el URL y lo subes manualmente al Mendeley. Porque cuando tú vas a citar a Nathalie, es sencillísimo. Todo te lo va a hacer el Mendeley. Te lo va a citar, te va a ordenar la bibliografía, te va a ordenar todito. Entonces, porque si tú no lo tienes en Mendeley, se te va a complicar. ¿Cómo vas a trabajar manualmente? Es complicadísimo. Sí, es complicado. Es complicado, la verdad. Ay, qué bueno. Eso era todo. Si hay preguntas, dudas, cualquier cosa, estamos para apoyarnos. Por lo menos, esto a mí me ayudó un montón para la maestría, porque te lo ordena facilísimo, ¿no? Ya cuando vas citando, simplemente pones citar y te pone el número, te pone abajo en la bibliografía, ya en orden. Te lo ordena de acuerdo al sistema que tú le vas a pedir. Por ejemplo, creo que en Vancouver vamos a trabajar nosotros. Sí, 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 en Vancouver. Correcto. Entonces, tú le vas a poner en Vancouver y el Mendeley simplemente te lo pone conforme a Vancouver. Excelente. Es clave esto de acá, del Word, como te digo, porque si tú vas haciendo bien ordenadito, incluso mira lo que yo estoy haciendo acá arriba. Mira, manualmente, porque después lo voy a ordenar, manualmente yo voy haciendo así, mira. Con esta ecuación, la primera. Estos son, primerito hice una búsqueda rápida así, una rápida general, para ver qué cantidad se encuentra. Entonces, en la segunda, que ahora estoy ya leyendo y escogiendo, yo ya voy poniendo entre paréntesis. Mira, con la primera ecuación, en Scopus, de los 17, solo dos me sirvieron. Dos los he descargado. En Palmet, uno. El que está entre paréntesis es lo que yo he descargado y lo que me sirve. Entonces, de aquí, de este cuadrito, yo ya voy a hacer lo que la profesora nos pidió. ¿Te acuerdas que nos ha pedido que armemos otro gráfico? Digamos, qué cantidad de artículos encontramos, cuántos hemos descartado, en Scopus tanto, en Palmet tanto, y así, en cada uno. Y al final nos va a salir el resultado total, ¿no? No sé con cuántos me voy a quedar, pero voy avanzando así. Entonces, esto es algo interno para mí. En algún momento, yo lo puedo guardar en otro lado y le quito estos paréntesis y ya queda, ¿no? Pero eso es algo interno para mí que me va sirviendo para que cuando yo tenga que elaborar y resumir y hacer la gráfica, yo ya tengo aquí listecito. Claro, ya está ahí. Claro. Perfecto, está muy bien. Pero Pastor, muchas gracias, de verdad.